Es el Evangelio, el perén que mañana partirá Procede la estación Taldá, rumbo a la ciudad de Sion Compre pronto sus boletos porque ya se acabará Procede la estación Taldá, rumbo a la ciudad de Sion Compre pronto sus boletos porque ya se acabará Hay boletos en la Biblia con perdón en la estación Compre pronto sus boletos porque ya se acabará Este tren ya no regresa por toda la eternidad Compre pronto sus boletos porque ya se acabará Este tren ya no regresa por toda la eternidad Mi boleto tiene el sello en San Juan 14-2 Tiene una corona blanca que se llama la ciudad Donde todos sentaremos por toda la eternidad Tiene una corona blanca que se llama la ciudad Donde todos sentaremos por toda la eternidad Tiene una corona blanca que se llama la ciudad Donde todos sentaremos por toda la eternidad Donde todos sentaremos por toda la eternidad Donde todos sentaremos por toda la eternidad